¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Es día de mucha alegría, el pueblo sonríe feliz Mi mundo es total fantasía, que todo el milagro es por ti El sol despertó te imprimido, y amar es la orden del corazón Que de loquita por ti, mi pajito, cantemos juntitos la nueva canción Que de loquita por ti, mi pajito, cantemos juntitos la nueva canción Olé, 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 olá, yo quiero ver esta manera de bailar Olé, 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 olá, yo quiero ver esta manera de bailar Olé, 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 olá, yo quiero ver esta manera de bailar Olé, 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 olá, yo quiero ver esta manera de bailar Olé, 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 ol Mi mundo es total fantasía y todo el milagro es por ti El sol despertó te imprimido y amar es orden del corazón Que de loquita por ti mi bajito cantemos juntitos la nueva canción Que de loquita por ti mi bajito cantemos juntitos la nueva canción Olé, 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 olá, yo quiero ver esa manera de bailar ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Yo quiero ver esa manera de bailar! ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Yo quiero ver esa manera de bailar! Olé olé, 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 olá, yo quiero ver esa manera de bailar Ole, 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 yo quiero ver esa manera de bailar Ole, 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 yo quiero ver esa manera de bailar Ole, 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 yo quiero ver esa manera de bailar ¡Olé, olé, olé!